¿Qué pasaría si Dr. Stoney hiciera Krico? Como ya todos sabemos el Dr. Stoney es... Pero Tina-chan, no se llama Dr. Stoney, se llama Senku, Dr. Stoney es el nombre del anime, primero infórmate e investiga el tema de la... XD. Como ya todos sabemos el Dr. Stoney es el líder del reino de la ciencia, macho alfa, coeficiente superior, dios antiyolotrol, marcelo, pito de mechero bunsen, genio de la ciencia y sobre todo tiene buenas waifus. Entonces, ¿qué pasaría si Dr. Stoney hiciera Krico? Ya hemos visto a Dr. Stoney hacer antibióticos, el camino al Krico no es tan diferente. Si tomas la fórmula de los antibióticos conformada por hidróxido, hidruro de nitrógeno, azufre y oxígeno, solo necesitaríamos alquilo. Este es un radical centrado en el átomo de carbono, que consta de un átomo de carbono y tres átomos de hidrógeno, con un electrón desapareado el cual puede obtenerse por fotólisis de acetona bajo una luz ultravioleta de 320 nanómetros de longitud. La acetona se fabrica principalmente mediante los procesos de peroxidación del cúmeno o la deshidrogenación del alcohol isopropílico. 2. Propanol. Usaremos esta última. El alcohol isopropílico es un líquido volátil e incolor lo que se obtiene mediante la reacción de hidratación con el propileno. El polipropileno es un termoplástico que es obtenido por la utilización del propileno, subutraseoso de la recinación de petróleo. Todo está desarrollado en presencia de un realizador bajo un cuidadoso control de temperatura y presión. 3. Si Dr. Stone hiciera Crico, dejarían de preocuparse por su casa, ya que este literalmente se iría para su casa. Esta es la ley del Crico. 4. Si Dr. Stone hiciera Crico, este wey deja de estar gordo. El Dr. Stone tiene el cabello de cebollín debido al Crico que inhalaba antes de quedar petrificado. Qué curioso que estamos hablando de Crico en una serie en la que todos terminaron hechos piedra xdddddddddddddddddd. La coca de este cabrón no era coca. Pero ya en serio banda no le entren al Crico o terminaran como este wey. Y hasta aquí mis cabezas de cebollín, nos vemos en otra teoría, no olvides comentar que te gustaría para una próxima teoría, de mandarme por derechos de autor, dejar tu dislike y de suscribirte. Subo vídeos cada que mi Alzheimer me ayuda a olvidar las tragedias de mi vida, y especialmente a ella, además le subí a la dosis de pastillas para la esquizofrenia, aunque dejo de ver a mi pareja hasta que pasa el efecto. Por mi parte esto ha sido todo, buenas no.